No, no es por nada en especial Yo no lloro por llorar Es por todo lo perdido No, no es por nada en especial Es por todo en general Porque nunca fui querida Si me equivoqué, todo lo pagué Dos veces Lo que recibí Yo lo devolví con creces Si me enamoré algún día Nunca fui querida como las demás Si he sombrado rosas, tuve las espinas Pero nada más Si me enamoré algún día Nunca fui querida como las demás Si he sombrado rosas, tuve las espinas Pero nada más No, no es por nada en especial Es por todo en general Porque nunca fui querida Si me equivoqué, todo lo pagué Dos veces Lo que recibí Lo que recibí Si me enamoré algún día Me enamoré algún día Nunca fui querida como las demás Si he sembrado rosas, tuve las espinas Pero nada más No, 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 no Nunca, 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 como las demás ¡Gracias!